En la noche de este lunes festivo, una aparente muestra de intolerancia se registró en el barrio Villarellis, ubicado en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Cerca de las 11 de la noche, varias personas que se desplazaban en motocicleta se vieron involucradas en un presunto acto de intolerancia, que desencadenó en una confrontación física y verbal. Según testigos presenciales, el incidente había iniciado luego de un leve rosa entre las motocicletas, lo cual desató la furia entre los involucrados. La discusión se tornó acalorada, llevando la atención a su máximo punto y generando una situación de violencia que afectó la tranquilidad del sector. La comunidad del barrio Villarellis aprovechó este suceso para hacer un llamado a la tolerancia y a evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Se resalta la importancia de mantener la calma en situaciones de tráfico y de buscar soluciones pacíficas ante cualquier inconveniente en la vía. Asimismo, se enfatiza en la necesidad de conciencia y responsabilidad al volante, evitando acciones que puedan desencadenar accidentes o situaciones que pongan en peligro la vida de las personas.